Eso que has dicho antes de ajustar manualmente la exposición, ¿no es lo mismo apuntar hacia aquel punto más blanco, bloquear exposición con el botón de bloqueo de exposición? No, en absoluto. Si la bloqueas estás haciendo un gris. Hay una sesión solo sobre medición y exposición. No es lo mismo medir que exponer. Tú mides un tono, lo evalúas y luego ajustas una exposición que tú interpretas. Entonces, como funcionan los sensores, lo que tenemos que conseguir como fotógrafos es llenar toda la información del sensor, todos los bits del sensor que están llenos de luz. Porque si pierdo el último diafragma, pierdo la mitad de los valores tonales de la foto. No me puedo perder un diafragma de luz. Y aquí he perdido dos. Con la medición evaluativa todo en automático, en cuanto cojo un tono blanco, pierdo dos diafragmas. Me equivoco en dos diafragmas. Esto no es ningún misterio. En AV, en TV, en cualquier programa automático de la cámara, se equivoca en un tono blanco siempre. El que quiera que haga la prueba. El que quiera que venga aquí y coja la cámara y lo haga cien veces. Solamente la interpretación del fotógrafo diciéndole a la cámara, esto es un blanco, es el que hace que el blanco salga blanco. Si queréis, lo vuelvo a razonar enseñándoos el histograma. Perdona. Sí. Diciendo el histograma y la medición que sale al medir el neutro. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando mides el neutro, ver cuál es la medición que te marca la cámara. Claro, en qué tercio lo colocas en manual. Exactamente. Claro. Mira, esto es medición evaluativa matricial. El histograma empieza dos diafragmas oscuro, aproximadamente. ¿Lo veis? Si queréis acercaros, si os acercáis, lo veis. Lo veis. Está muy centrado. ¿Por qué? Porque está intentando hacer un gris neutro. Estos fotómetros, que se inventaron en 1900, evalúan gris neutro. Están calibrados para medir un gris neutro. ¿Qué hacen? Que cualquier tono sea negro, blanco, gris. ¿Te lo hacen gris neutro? Hay tal grado de error, que es aproximadamente dos diafragmas. Midiendo tonos claros, porque si medimos un gris neutro, nos hace un gris neutro. Pero tampoco así se evalúa. El histograma siempre debería estar derecheado. Siempre. Para obtener la mínima cantidad de ruido posible. Vamos a ver otro histograma. Aquí, como veis, si queréis, os lo marco yo aquí, mientras está la imagen activa. Aquí estamos. Digamos que aquí, donde tengo mi lápiz, empieza la información. Y aquí, donde tengo ahora el lápiz en vertical, es donde debería empezar. Perdón, que lo estoy moviendo mucho. Ahí. Es decir, hay como dos diafragmas de oscuro. ¿Qué he hecho yo? Bueno, mi forma de medir es anticiparme a las circunstancias. Yo, antes de que venga una gaviota, ya sé de qué tono es una gaviota. No necesito que venga, sé que es blanca. Entonces, ya preparo la medida y la exposición, para que cuando aparezca la gaviota y dispare, sin haber medido, porque ya tengo ajustado en modo manual mi disparo, va a salir perfecta. Y ya puede venir el pájaro, que sea que va a salir bien. Entonces, aquí veis ya el histograma ajustadito al borde. Un ligero parpadeo de blancos. Esto es una foto bien expuesta. ¿Cómo la he hecho? He aislado el tono blanco y la he llevado al límite de sobreexposición de esta cámara, que son casi dos diafragmas, uno y dos tercios, en modo manual. Y eso es lo que he hecho. Si fotografiamos, que voy a deciros yo, vamos a fotografiar un tono, que es este tono de aquí delante. Vamos a ponerlo en TV, y le voy a decir yo, F3,2. De nuevo, está oscura. Vuelve a aparecer muy cerca del centro. En cuanto yo lo pongo en modo manual, aquí está en modo manual, no sé si se ve. Voy a encender la pantallita, la ilumino. No, no vemos tanto, pero está en modo manual, me creéis. Ahí es el tono más claro. Y de nuevo tengo el histograma. Ey, perdón. Perfectamente pegado a la derecha, sin que nada parpadee, en este caso. Esto es precisión. Es la única forma de obtener precisión. Es la única forma de llegar a casa y tener el 100% de nuestras fotos correctamente expuestas. Esto es lo que trataremos en el programa de exposición, claro, de medición y exposición. No hay otro. Podéis hacer las pruebas que queráis con vuestra cámara en casa. Solamente cuando ve en la foto hay blancos y negros, la cámara efectúa una media, que es un gris neutro, y la exposición sale correcta. En cuanto cojamos un solo tono, el histograma estará centrado. Esto lo hemos hecho mil veces en los cursos y muchos lo sabéis. Entonces, bueno, pues la recomendación siempre es, claro, hay que tomarse más molestias. No es apuntar y disparar. Lo otro es apuntar y disparar. Pero en muy bajas ocasiones tendremos un 100% de buena exposición. De esta forma siempre es un 100%. Sí, otra pregunta del chat para Óscar. Cristian Grunau nos comenta si el uso intensivo del vídeo en una cámara reflex acorta de algún modo la vida útil del sensor. En las primeras máquinas, o sea, te estoy hablando no de la 5D Mark II, sino de la 1D Mark III, por ejemplo, que tenía la modo Live View, la 40D, eran los modos que activabas, levantabas el espejo y podías ver en tiempo real lo que estaba ocurriendo. Esas máquinas que no estaban preparadas para hacer vídeo tenían un sobrecalentamiento del sensor que se recomendaba que solamente se utilizara a un tiempo determinado. Los últimos modelos que ya hemos lanzado, 5D Mark II, Mark IV, 7D, 60D, todos estos ya llevan unos sistemas especiales de refrigeración del sensor que te permiten, bueno, se han grabado películas con la 5D. O sea, que no tiene por qué. Bueno, siempre se ha dicho también que cuando se hace un uso prolongado de Live View o se ha grabado mucho vídeo, pues el sensor se ha calentado y dentro de la cámara es más difícil que se disipe el calor, especialmente, por ejemplo, en verano. Estamos en unas condiciones de calor, hemos calentado el sensor, va a tardar bastante en disipar calor. Y el ruido termal, el ruido térmico, lo produce el calor. Es decir, si después vamos a hacer una foto, va a aparecer con más ruido que si la apagamos unos minutos y dejamos que se disipe, cuanto más calor mejor en estas condiciones. Muchas gracias por haber venido, habernos ilustrado, habernos traído tantos datos. La verdad es que, bueno, los usuarios tenemos que estar en un contacto lo más permanente posible con los fabricantes, porque tienen datos que no son utilísimos a la hora de trabajar. Entonces, siempre que estemos en alguna presentación, conferencia, simposium, y haya algún fabricante exponiendo este tipo de datos que no están al alcance de los usuarios normalmente, pues hay que aprovecharlos al máximo. Un aplauso para Óscar. Gracias.